Muy buenas noches con ustedes, la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos ya con los titulares. Exhorta a Raúl en cumbre de Bolivia a preservar la unidad latinoamericana. Sostuvo el presidente cubano encuentro con secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y mandatarios asistentes al encuentro. Re-elegido Juan Manuel Santos en segunda vuelta de comicios presidenciales en Colombia. Analiza Esteban Lazo, gestión del gobierno en la provincia de Cienfuegos. Este domingo concluyó el plenario de la cumbre del grupo de los 77 más China. Durante la jornada, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, general de ejército Raúl Castro Ruz, centró su discurso en denunciar las actividades subversivas contra Venezuela, el bloqueo contra Cuba y la importancia de la unión para construir un mundo más justo. ¡Cora la bolsa! Con la llegada de los presidentes a Expo Cruz, sede principal del evento y mayor recinto ferial de Santa Cruz de la Sierra, comenzó este domingo la segunda jornada de la cumbre del grupo de los 77 más China. El presidente Evo Morales recibió a cada uno de los mandatarios que participan en esta cita mundial, catalogada ya como trascendental, por el impacto que tuvo el encuentro de las organizaciones sociales, las palabras de los presidentes que allí estuvieron y el discurso inaugural del anfitrión Evo Morales. Posteriormente se realizó la foto oficial del evento, en la que participaron los jefes de Estado y de gobierno, primeros ministros, vicepresidentes, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y otros representantes de organismos internacionales. Así las cámaras dejaron para la historia una imagen de unidad que hoy se aprecia entre los países del sur. Evo Morales, quien ocupa la presidencia del G-77 en Machina, institución formada por 133 países, dio la bienvenida a los visitantes y declaró abierta la sesión plenaria de la cumbre, que rindió homenaje al comandante Ernesto Che Guevara, uno de los promotores de este grupo integracionista. Entre los primeros oradores de esta cumbre estuvo el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, quien ratificó que se necesita con urgencia eliminar las desigualdades en un mundo donde 1.200 millones de personas viven en la extrema pobreza. Como ha dicho el compañero Fidel Castro Ruz, existen los recursos para financiar el desarrollo, lo que falta es la voluntad política de los gobiernos de los países desarrollados. Es preciso exigir un nuevo orden financiero y monetario internacional y condiciones comerciales justas para productores e importadores. Raúl dijo que ante los graves problemas de violencia y el uso de la fuerza de las grandes potencias, los países del tercer mundo tienen que ejercer la solidaridad. Hoy, el caso más nítido en la República Bolivariana de Venezuela, contra la que se emplean los medios más sofisticados de subversión y desestabilización, incluidos los intentos de golpe de Estado, según las concepciones de la guerra no convencional que Estados Unidos hoy aplica para derrocar gobiernos, subvertir y desestabilizar sociedades. El presidente cubano denunció también las acciones extraterritoriales y hechos terroristas promovidos por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Por más de 50 años, hemos sido víctimas de un genocida bloqueo norteamericano, de acciones terroristas que han costado la vida a miles de nuestros ciudadanos y provocado cuantiosos daños materiales. La absurda inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional es una afrenta a nuestro pueblo. Raúl señaló que los pueblos del tercer mundo solo pueden salir adelante a través de la verdadera integración. Aprovechemos este 50 aniversario del Grupo Los 77 para renovar nuestro compromiso común de concertar esfuerzos y estrechar filas para construir un mundo más justo. Muchas gracias. Después de la intervención de Raúl, el presidente Evo Morales agradeció al pueblo cubano y a su líder histórico Fidel Castro por la ayuda solidaria en el sector de la salud. Para mí sigue siendo, le saca un saludo, un aplauso para el hermano Fidel Castro. Para mí sigue siendo el primer hombre solidario del mundo. En sus discursos, los presidentes se pronunciaron por erradicar el hambre, la pobreza y las desigualdades sociales y una mayor integración entre los países del sur para luchar contra la hegemonía de las grandes potencias imperiales. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Boris Fuentes, sistema informativo de la televisión cubana. Y a propósito de la cumbre en Bolivia, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, general de ejército Raúl Castro, sostuvo este domingo encuentros bilaterales con personalidades y mandatarios asistentes a la cita. De inmediato volvemos a hacer contacto con nuestros enviados especiales en ese país andino. Como parte de las actividades que se desarrollan en la cumbre del grupo de los 77 en Machina, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz, sostuvo un encuentro con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El intercambio que tuvo lugar en el recinto ferial Expocruz, se desarrolló en un ambiente amistoso. El pasado mes de enero, Ban Ki-moon visitó La Habana para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde fue recibido oficialmente por el presidente Raúl Castro y sostuvo un encuentro con el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. En esta cumbre del G-77 en Machina, el presidente de los consejos de Estado y de ministros, se reunió también con el mandatario de Sri Lanka, Maginda Rajapaksa, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y con el vicepresidente de la República Islámica de Irán, Ishak Jahangwiri. En todos los encuentros estuvo presente el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la jornada de este martes, los asistentes a la cumbre del grupo de los 77 Más China continuaron los debates en torno a la declaración final de la cita, así como los retos y perspectivas que enfrenta el foro de cara al futuro. El representante de Nicaragua, el padre Miguel Descoto, comenzó su intervención con palabras de elogio al anfitrión de la cumbre, el presidente Evo Morales. Descoto recordó la larga lucha del actual gobierno boliviano a favor del medio ambiente y la preservación de la madre tierra, uno de los principales temas discutidos en la reunión. Para envidia del imperialismo y de sus atláteres ex-colonialistas europeos, universalmente considerados como los principales causantes de los letales problemas que acosan al mundo hoy en día, es al presidente Evo Morales Ayma y no a las potencias imperiales ex-colonialistas a quienes se les reconoce como referencia mundial para el reto de salvar a nuestro planeta. Otra de las iniciativas propuestas para el documento final fue exhortar a Naciones Unidas a cambiar las reglas del arbitraje internacional para conflictos comerciales, un punto en el cual se seguirá trabajando por la falta de consenso. Proponemos que el grupo G77 Machina plantee ante Naciones Unidas un nuevo sistema de arbitraje de inversiones justo y equitativo que proteja la inversión pero también proteja a la sociedad y el Estado respetando las legislaciones nacionales en nuestra experiencia. Cuando hay arbitrajes internacionales no respetan nuestras normas, no respetan la constitución. Los retos de cara al futuro y el papel que debe desempeñar el grupo fueron la columna vertebral durante el discurso de la delegación china. El representante del país asiático recordó los asuntos pendientes que aún tiene el foro desde su fundación hace 50 años y pidió a los países miembros superar las diferencias. Tenemos que guardar lo común dejando al lado lo diferente. Por lo tanto, la unidad y la cooperación es el único camino para desarrollarnos. En tercer lugar, tenemos que cantar la misma melodía. Por su parte, República Dominicana hizo énfasis en la necesidad de una agenda global de desarrollo y un nuevo orden económico internacional que entre tantos aspectos permita enfrentar el gran desafío ambiental en el Caribe y varios países costeros. Pasarnos en buenas estrategias sería un buen comienzo. Una de esas buenas estrategias es sumar esfuerzos en procura de lograr un desarrollo mundial que sea sostenible. Estamos decididos a llevar a cabo, junto a todos ustedes, países hermanos, la gran transformación. Hagamos que nuestro grupo de los 77 y China sea un ejemplo de solidaridad, de rigor, de voluntad y de optimismo. La jornada de este domingo termina con la cumbre del G77 más China con una declaración final por consenso que marcará una agenda de trabajo de cara a la próxima cita. Oliver Zamora Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, logró su reelección presidencial en la segunda vuelta electoral de este domingo. Santos extenderá su mandato hasta el 2018, lo que le dará margen para negociar el fin del conflicto armado con las dos guerrillas colombianas. De acuerdo con resultados parciales emitidos por las autoridades del ente comicial, Juan Manuel Santos obtuvo más del 50% de los votos frente al 45% de su contendiente, Óscar Iván Zuluaga. Eso se traduce en 7,7 millones de papeletas a favor de Santos, mientras que 6,8 millones de colombianos respaldaron a Zuluaga. Un 4% votó en blanco. Los datos se dan luego de escrutar el 99% de las mesas. La participación en este balotaje aumentó ligeramente con relación a la primera vuelta. Esta vez se dice que ejerció su derecho al sufragio cerca del 48% del padrón electoral, situándose el abstencionismo 8 puntos por debajo de la votación del 25 de mayo, cuando fue del 60%. El presidente colombiano obtuvo una clara victoria en Bogotá, así como en regiones claves del Caribe, según los datos oficiales. Para este triunfo fue decisivo el apoyo de la izquierda y del resto de las alianzas políticas que surgieron de cara a esta segunda jornada electoral. Los colombianos eligieron a favor de la solución política a la confrontación armada y desterraron la opción de más guerra. Tiene Santos ahora la responsabilidad de cumplirle a su electorado y lograr la paz, y con ella un mejor proyecto económico y social para su país. Desde la redacción internacional, Anisley Torre. Mientras continúa el miedo por el avance del grupo terrorista relacionado con Al Qaeda por todo Irak, los insurgentes que se autodenominan Ejército Islámico de Irak y el Levante han publicado fotos que muestran a sus efectivos masacrando a una docena de soldados iraquíes. Las imágenes profundizan el enfrentamiento entre suníes, rama del islam con el que se identifican los agresores y chiítas, otra corriente de la misma religión. El grupo invasor se responsabilizó por la muerte de 1.700 miembros del ejército del presidente Nuri Al-Maliki. La situación se agrava después de que las fuerzas del gobierno no lograran hacerle frente a los terroristas y hayan perdido dos importantes ciudades. Más de 200 personas murieron y 258 resultaron heridas hoy en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Afganistán, informó Prensa Latina. Los afganos fueron convocados para elegir entre el exministro de Relaciones Exteriores, Abdullah Abdullah, y el ex economista del Banco Central, Asarraf Ghani, al sucesor del presidente Hamid Karzai. Los comicios están marcados por la retirada parcial a finales de este año de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El movimiento talibán admitió que sus integrantes llevaron a cabo 640 ataques para boicotear el ejercicio comicial, el cual consideran una farsa orquestada por los invasores extranjeros. Durante la jornada del 5 de abril último, la violencia no constituyó un problema, pero las denuncias del fraude llevaron a la Comisión Electoral a invalidar las votaciones en más de 300 colegios electorales del país. Los resultados finales se conocerán el próximo 22 de julio. El miembro del Buro Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, examinó en cienfuegos temas medulares como la economía, nuevas modalidades de trabajo y la gestión de gobierno, entre otros. Durante un encuentro con integrantes de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el dirigente enfatizó en la prioridad de atender a las necesidades y quejas del pueblo. Intercambio con Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Representantes de varios ministerios, delegados, dirigentes empresariales y de organismos, buscan juntos el camino de la necesaria eficiencia en el nuevo modelo económico del país. Identificar el potencial de la provincia para crear bienes y suplir necesidades crecientes de la población fue reclamo. También determinar las causas de incumplimientos productivos en 20 renglones, 12 de ellos alimentarios, durante los primeros meses del año. Las producciones de arroz deberán estabilizarse con la próxima entrada en funcionamiento de un nuevo molino, se aseguró también que para crecer en leche es impedimento que el 70% de las tierras de pastos y forrajes estén aún infectadas con maragú. El rol de los cuadros está en la ocupación del tiempo, no con excesos de reuniones, sino en buscar resultados, enfatizó el presidente del Parlamento cubano. La vocación de servicio al pueblo es su razón de ser. Pero aún el 46% de las quejas en las asambleas de rendición de cuenta permanecen sin respuesta. Durante el intercambio, Esteban Lazo se interesó en el trabajo por cuenta propia, que aumentó en sinfuegos, aunque no la disciplina tributaria. Persiste en la evasión de impuestos y el descontrol del origen de las materias primas y materiales en esta nueva forma de empleo. Preocupaciones en el entorno económico y social de decisores administrativos y políticos, cuya gestión deberá hallar caminos más fructíferos en la creación de riquezas y bienestar para todos. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El héroe de la República de Cuba, Fernando González Gió, realizó un homenaje a los combatientes del Segundo Frente Oriental Fran País en Santiago de Cuba. El luchador antiterrorista conoció detalles de la historia del mausoleo del Segundo Frente Oriental y rindió tributo a los combatientes de ese frente guerrillero y a la heroína de la sierra y el llano Vilma Espín. Fernando González visitó además el lugar donde radicó la comandancia del Segundo Frente Oriental Fran País, creado por Raúl Castro, convertido hoy en museo. Igualmente resultó emotivo el intercambio que sostuvo con representantes de los diferentes comités de solidaridad con los cinco en Santiago de Cuba. Durante el encuentro efectuado en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en esa provincia, dos participantes reafirmaron la decisión de continuar la lucha por el regreso a la patria de Gerardo, Ramón y Antonio. Les informamos que en los minutos finales de nuestro noticiero les ofreceremos el discurso íntegro del presidente cubano Raúl Castro Ruz en la clausura del grupo de los 77 más China. Saludos amigos del deporte. Los púgiles cubanos dominaron una vez más el internacional de boxeo Giraldo Córdoba Cardín al imponerse esta tarde seis de sus siete finalistas en la jornada del adiós en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Norlangera fue el primero en llegar a lo más alto del podio. Al vencer sin contratiempos al chino Sanjia Wei, después se le siguieron el prometedor ligero Armandito Martínez Jr. contra otro del gigante asiático, Wang Lei, y Luis Oliva, el atleta más técnico del evento, vencedor inobjetable frente al marroquí el Barbary Hansa. Por último, el guantanamero Frank Sánchez doblegó prácticamente sin oposición del chino Suan Suan de forma unánime. De igual manera se impusieron por no presentación de sus rivales, Emilio Correa en los medianos y el supercompleto Joandri. Todo este lunes nos depara los encuentros Irán-Nigeria a las 12 del día, Alemania-Portugal y gana Estados Unidos. Del boli, la selección cubana perdió esta mañana su invicto en la Liga Mundial al ceder ante Turquía en cuatro sets con parciales de 33, 35, 25, 14, 25, 17 y 25, 19 en una hora y 54 minutos. El director técnico Rodolfo Sánchez, con su equipo ya clasificado para la siguiente etapa, utilizó a gran parte de sus atletas de la reserva. Osmani Uriarte fue el más destacado en el ataque de los caribeños con 20 puntos. El cierre de este apartado está programado para finales de este mes en la ciudad turca de Bursa. Deportes, emisión estelar. Representantes de países de África y Medio Oriente en la cumbre del grupo de los 77 más China señalaron la importancia que tiene el bloque para enfrentar los desafíos de los países en desarrollo. Durante la sesión plenaria de la cumbre G77 más China, muchos de los funcionarios gubernamentales en representación de sus naciones hicieron uso de la palabra. África estuvo presente y varios de sus países hablaron sobre la importancia de este bloque. Mozambique tiene el enérgico criterio de que el nuevo orden mundial deberá procurar configurar en esta cumbre iniciativas que permitan continuar centrando la atención en las esferas políticas, económicas y sociales. Continuar promoviendo la unidad, la solidaridad y la cooperación como pilares importantes del grupo. Fortalecer la coordinación y cooperación en los foros multilaterales. Las reformas de las Naciones Unidas reflejen los derechos inalienables de desarrollo y las aspiraciones del grupo como uno de los principales actores dentro del sistema de Naciones Unidas. Los discursos discurrieron sobre las prioridades de los países en desarrollo como el hambre, la pobreza y las consecuencias del cambio climático. El mundo árabe expresó sus opiniones. Al entrar el grupo en la próxima etapa, nosotros afirmamos nuestro respaldo a sus proyecciones y resaltamos la importancia que reviste continuar trabajando por la intensificación de los esfuerzos en aras del cumplimiento de los compromisos y acuerdos internacionales concernidos con el desarrollo. El reino asegura la importancia de dar tratamiento a cuestiones vinculadas con el desarrollo económico y social del proyecto POS 2015, enfrentar los desafíos representados por la crisis financiera internacional y además desplegar esfuerzos por reformar el orden financiero y monetario y comercial internacional a través de instituciones establecidas. Después de una extensa sesión plenaria, la cumbre concluye hoy. La declaración final contiene 242 puntos previamente consensuados con los países y serán socializados en la Asamblea General de la ONU. Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El discurso del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, general de Ejército Raúl Castro Ruz, pronunciado hoy en la cumbre del grupo de los 77 más China, será retransmitido en los minutos finales de esta emisión. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bueno, ante todo, muchas felicidades a todos los padres en su día. Y bueno, ¿qué día? Un día que hemos tenido buen tiempo en general, aunque ahora por la tarde, ya al final de la tarde se estaban formando algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, pero la nubosidad ha estado circuncita fundamentalmente en la zona oriental del país y tenemos altas presiones débiles. Por lo tanto, estas condiciones van a mantener también mañana y tendremos entonces una mañana de mucho sol en el occidente del país con temperatura mínima por la madrugada de 22 a 24 grados Celsius. Mientras tanto, por la tarde la temperatura se elevará a valores de 31, 33 grados y se pueden producir también al final de la tarde y hasta el anochecer algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la zona interior del territorio occidental. Por su parte, en la región central, pues en estas provincias tendremos sol y algunas nubes por la mañana, mínimas 23, 24 grados en la madrugada. Por la tarde, valores de 31, 32 y 33 grados en Ciego de Ávila. Y además, algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la zona central del territorio, fundamentalmente en la tarde y a principios de la noche. En la región oriental, ahí tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana con 22 y 23, 24 grados de mínima por la madrugada. En la tarde, valores elevados de la temperatura con 32 a 34 grados Celsius. Y también, algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en horas de la tarde hasta el anochecer. Y bueno, en los próximos días, las condiciones van a variar muy poco. Teremos en la tarde, algún chubasco, alguna tormenta eléctrica diseminada a lo largo del territorio nacional, pero fundamentalmente en el centro y occidente del país, aunque también en la zona oriental pudiera haberlo. Y las temperaturas, con muy poca variación en todos estos días, incluso valores elevados 33 y 34 en la región oriental. Bueno, y antes de concluir, un detalle interesante. Conforme se pronuncian, algunas tormentas locales severas en el verano, en el mar también. Y la observadora meteorológica de Júcaro, esta tarde, sobre las 5, observó una tromba marina al sur de la estación de Júcaro. Cosa interesante nada más, con lo que los dejo hasta mañana. Y que pasen una noche muy feliz. Esta semana se cumplirán siete años de la desaparición física de Vilma Espín, heroína de la clandestinidad, combatiente del ejército rebelde y fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas. Cuba asistirá a la edición 21 del Congreso Mundial de Petróleo, que sesionará en Moscú, con la participación de más de 5.000 delegados de 80 países. Con el lema, por un mundo más seguro, Cuba será la sede del IX Congreso Internacional sobre Desastres, que acogerá en el Palacio de Convenciones de La Habana a participantes de diversos países. Y en Guinea Ecuatorial, sesionará la XXIII Cumbre de la Unión Africana, para debatir los problemas actuales del continente. Para los que gustan de la excelencia de la compañía Lisa Alfonso, les anunciamos que el espectáculo 1, 2, 3, a escena todos, continuará en la cartelera de la Habanero Teatro Mella, otro fin de semana. Este sugerente título hace realidad que la compañía y sus extensiones estén todos en la escena. Los ballets infantil y juvenil, el grupo artístico docente, así como parte de los alumnos de los talleres vocacionales. Todos en función de ofrecer un programa concierto de lujo. Estamos simplemente exponiéndole al público que esto es un devenir normal, natural, y que el resultado puede ser muy grande si uno se esfuerza y si tiene un objetivo bien definido. En conversación con Lisa Alfonso, supimos que 20 de los integrantes del ballet infantil realizarán una gira de verano por Alemania. Llevan un programa con parte de los números que se presentan actualmente en el espectáculo. 1, 2, 3, todos, a escena. Pienso que es una bendición que estamos recibiendo poder llevar nuestro trabajo a la arena internacional, ya no solo con la compañía profesional, sino con los niños que se están preparando para ser en un futuro los miembros de nuestra compañía y de otras compañías danzarias en Cuba. También se libran las convocatorias a los cursos de verano. Uno para los ya matriculados en la sede, otro para estudiantes del resto del país y del mundo, así como un tercero especial por solicitud de alumnos de Camagüey y de Holguín. A este último podrán asistir todos los que deseen, mientras haya capacidad. Entre tanto, continúan las funciones. Las próximas, el viernes 20 y el sábado 21 a las 8 y 30 de la noche y el domingo 22 en el horario vespertino. Las entradas se pondrán a la venta el venidero martes a partir de las 2 de la tarde en la taquilla del Teatro Mella, ubicado en la calle Línea entre A y B en El Vedado. Conchi Pérez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El cienfueguero Omar Montero celebra el Día de los Padres junto a sus cuatrillizos. Conozcamos algunas anécdotas que ha vivido esta familia que comparte una maternidad y paternidad responsable. Mauro, Maura, Marcel y Marcia cumplirán este mes 5 años. El bienestar y la salud que disfrutan es la principal dicha de esta pareja que en la búsqueda de su primer bebé en vez de uno, lograron cuatro. Obtuvimos lo que no había pasado, es decir, un embarazo. Después que fueran cuatrillizos sí hubo que pensarlo bien, pero tampoco lo dudamos y sabíamos a lo que nos iban a enfrentar. Incluso los médicos nos hablaron de no solo el embarazo, parto, sino la vida social que Enredo iba a tener. La sólida unión de Omar y Dalia favorecen la alegría en este hogar cienfueguero, donde las tareas se dividen para juntos poder sobrellevar la crianza de sus cuatrillizos. Tuve que aprender a poner culeros, tuve que aprender a hacer todos los procederes, tener un pequeño espacio para tener cuatro cunas alrededor tuyo y la cama tuya en el centro. Y poder enfrentar la cocina, porque si no Dalia no podía lavar, tener que cocinar, tener que fregar, que es lo que menos me gusta hacer. Y es lo que más hago, fregar. Y así todas las cosas de la casa entre los dos. Este Día de los Padres, Omar recibirá, según sus pequeñas y pequeños, muchos abrazos. Son estos los momentos que compensan lo difícil de educar simultáneamente sus cuatro infantes. Lo primero que pienso es conservar a toda costa la familia, la unión de la pareja para que ellos puedan desarrollarse. Y después enfrentar etapas tan difíciles como la escuela, que va a ser bien complicado, la adolescencia. Y ya cuando estén bien jóvenes, cuando decidan, son cosas en que tenemos que prepararnos, en hábitos. Nos estamos forzando muchísimo en la educación que ellos puedan tener para que como ente social puedan desarrollarse y puedan vivir en sociedad. Desde Cienfuegos, Marley de Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La necesidad del establecimiento de un nuevo orden económico internacional, el fin del unilateralismo y la profundización de las relaciones sur-sur, han sido temas coincidentes en las intervenciones de los jefes de Estado o sus representantes, en las sesiones de la cumbre del Grupo de los 77 Machina, que sesiona en Bolivia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció hoy en Bolivia al Grupo de los 77 Machina, el apoyo que ha dado a su gobierno ante los intentos desestabilizadores en su país, promovidos por la ultraderecha y el imperialismo estadounidense. Maduro reiteró que seguirá el camino señalado por el comandante Hugo Chávez. Desde Suramérica decimos, hay que retomar el proyecto del Banco del Sur y de un nuevo sistema financiero, verdaderamente del sur, para el desarrollo en condiciones justas de un nuevo orden económico internacional. Hay que retomar los proyectos culturales para la independencia cultural. Quiero agradecer todo el apoyo que hemos recibido de los 133 países del G77, y ratificarles a ustedes toda nuestra confianza. Pueden ustedes contar con Venezuela. Venezuela va a seguir por el camino de ese profeta inmenso que tuvo Suramérica, llamado Hugo Chávez. El presidente de Uruguay, José Mujica, subrayó por su parte la necesidad de alcanzar la independencia económica. Y tenemos que darnos cuenta que hay un frente, el frente cultural, que no alcanza con todos los frentes materiales, si la batalla no se da en el terreno de la cultura, y en el terreno de la cultura hay que sembrar ejemplos, y los ejemplos deben de corresponder fundamentalmente a los hombres que gobiernan. No podemos renunciar ni a la ciencia, ni a la tecnología, ni al deseo, ni a la necesidad de que nuestros pueblos vivan mucho mejor. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunció la injusticia del lastre que representan las deudas externas, y señaló que supone un impedimento al desarrollo, como el ilegal bloqueo económico estadounidense contra Cuba, que también ha rechazado insistentemente. Fíjense ustedes la historia del endeudamiento de los países, y lo que significó durante décadas un verdadero cepo. Aquí se habló, y se habla, y se rechaza, nosotros también lo hacemos con mucho énfasis y fuerza, el embargo sobre Cuba. Pero también los países que tienen deudas, que superan el 100% de su PBI, también tienen una forma de embargo sobre las posibilidades de crecimiento y desarrollo de sus economías. Néstor Pardeño, Redacción Internacional. En horas de la mañana, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, hizo uso de la palabra ante el plenario de la cumbre del grupo de los 77 más China. A continuación le ofrecemos íntegramente el discurso pronunciado por el presidente cubano. Cedemos la palabra al presidente de la República de Cuba, hermano Raúl Castro. Compañero Evo Morales Jaima, presidente del Estado plurinacional de Bolivia y presidente del grupo de los 77 más China. Excelencias, agradezco al compañero Evo Morales Jaima, presidente y destacado representante de los pueblos originarios de nuestra región, la convocatoria de esta importante cumbre. Al término de la primera conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en junio de 1964, un grupo de países en desarrollo, consciente de los enormes desafíos que tendrían que sortear, decidió marchar unido para hacer frente a un sistema económico mundial que desde entonces se manifestaba desigual e injusto. A este grupo se debe la preparación, negociación y aprobación, el primero de mayo de 1974, hace ya 40 años, de uno de los documentos programáticos más importantes en la lucha contra el subdesarrollo y por el logro de la justicia económica internacional. La declaración y el programa de acción para el establecimiento de un nuevo orden internacional. Y cito, basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los estados, cuales quieran sean sus sistemas económicos y sociales, que permita corregir las desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los países desarrollados y los países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico y social que vaya acelerándose en la paz y la justicia. Fin de la cita. Poco después, logró la aprobación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que son consagra el ejercicio de la soberanía de los Estados sobre los recursos naturales y la actividad económica en su territorio. Esos importantes documentos mantienen plena vigencia. Pero la gran paradoja es que hoy no se quiere hablar de ellos, se les califica de atrasados y superados por los hechos. Sin embargo, ahora se amplía la brecha entre el norte y el sur y una profunda crisis económica global resultante del irreversible fracaso del neoliberalismo impuesto desde los principales centros de poder con un impacto devastador para nuestros países, se ha convertido en la más larga y compleja de las últimas ocho décadas. cuando casi concluye el ciclo previsto para los objetivos de desarrollo acordados en la cumbre del milenio del año 2000, 1.200 millones de personas en el mundo viven en la pobreza extrema. en África subsahariana el número de pobres ha aumentado ininterrumpidamente pasando de 290 millones en 1990 a 414 millones en el 2010. Una de cada ocho personas en el mundo sufre de hambre crónica. El 45% de los niños fallecidos antes de cumplir los cinco años muere por malnutrición. La deuda externa registra niveles sin precedentes a pesar de los enormes pagos que hemos realizado por su servicio. Se agrava el cambio climático generado en lo fundamental por los patrones de producción y consumo irracionales y derrochadores de los países industrializados que de mantenerse para el 2030 harían falta recursos naturales equivalentes a dos planetas. Ante estas realidades conserva plena vigencia el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en el enfrentamiento del cambio climático y otros desafíos ambientales. Como ha dicho el compañero Fidel Castro Ruz existen los recursos para financiar el desarrollo lo que falta es la voluntad política de los gobiernos de los países desarrollados. Es preciso exigir un nuevo orden financiero y monetario internacional y condiciones comerciales justas para productores e importadores a los guardianes del capital centrados en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los defensores del neoliberalismo agrupados en la Organización Mundial de Comercio que intentan dividirnos. solo la unidad nos permitirá hacer prevalecer nuestra amplia mayoría. Así tendremos que hacerlo si queremos que la Agenda del Desarrollo después del 2015 que deberá incluir los objetivos de desarrollo sostenibles ofrezca respuesta a los problemas estructurales de las economías de nuestros países genere cambios que permitan proponerse un desarrollo sostenible sea universal y responda a los diferentes niveles de desarrollo. Compañero Presidente en la actualidad se transgrede la soberanía de los Estados se violan de forma descarnada los principios del derecho internacional y los postulados del nuevo orden económico internacional se imponen conceptos que intentan legalizar la injerencia se usa la fuerza y se amenaza con su uso de manera impune se utilizan los medios para promover la división todavía resuena en nuestros oídos aquella amenaza contra 60 o más oscuros rincones del mundo del presidente de los Estados Unidos George W. Bush obviamente todos países miembros del grupo de los 77 debemos ejercer nuestra solidaridad con aquellos a quienes se amenaza con la agresión hoy el caso más nítido es la República Bolivariana de Venezuela contra la que se emplean los medios más sofisticados de subversión y desestabilización incluidos los intentos de golpe de Estado según las concepciones de la guerra no convencional que Estados Unidos hoy aplica para derrocar gobiernos subvertir y desestabilizar sociedades por más de 50 años hemos sido víctimas de un genocida bloqueo norteamericano de acciones terroristas que han costado la vida a miles de nuestros ciudadanos y provocado cuantiosos daños materiales la absurda inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional es una afrenta a nuestro pueblo como hemos denunciado es creciente la promoción de acciones ilegales encubiertas y subversivas así como el uso del ciberespacio para intentar desestabilizarnos no sólo a Cuba sino a países cuyos gobiernos no aceptan injerencia ni tutelaje de esta forma cualquier nación puede ser objeto de ataques informáticos dirigidos a fomentar la desconfianza la desestabilización y conflictos potenciales durante todos estos años siempre nos ha acompañado la firme solidaridad de los miembros del grupo de los 77 más China lo que agradezco en nombre del pueblo cubano aprovechemos este 50 aniversario del grupo de los 77 para renovar nuestro compromiso común de concertar esfuerzos y estrechar filas para construir un mundo más justo muchas gracias muchas gracias hermano presidente Raúl con seguridad hermano presidente comandante histórico Fidel debe estar a hacer seguimiento permanente mediante los medios de comunicación de comunicación desde acá un saludo un aplauso para hermano Fidel Castro para mí sigue siendo el primer hombre solidario del mundo quiero comentarles una pequeña experiencia vivida antes de ser presidente en La Habana Cuba estaba reunido Daniel Ortega hermano Hugo Chávez que siempre nos acompañara en esta clase de actos Fidel y Fidel planteaba a Hugo y decía mediante misión milagro en América Latina podemos operar de la vista gratuitamente a los 100 mil yo todavía estaba dirigente y no podía entender cómo gratuitamente podían hacer una operación a 100 mil latinoamericanos para mí era como estarían hablando algo que no se puede y quiero decirles hermanas y hermanos con esa solidaridad del pueblo cubano solo en Bolivia se ha operado más de 100 mil bolivianas y bolivianos con la misión milagro por eso llego a la conclusión que Fidel su pueblo su gobierno es el primer hombre el pueblo más solidario con el pueblo del mundo ni se imaginan hermanas y hermanos bolivianos que tenían muchas dificultades en la vista podrían ser resueltos de la vista de manera gratuita nunca olvidamos los bolivianos las bolivianas y por eso nuestro respeto nuestra admiración al pueblo cubano se concluye nuestra emisión muchísimas gracias por acompañarnos muy buenas noches un gusto informarles nos vemos a la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!